El alcalde Renan Barrera Concha supervisó el avance de obras de agua potable, drenaje pluvial y amplia zona eléctrica que se realizan en la colonia guadalupana, con una inversión de casi medio millón de pesos. En esa visita, el concejal dijo que esas acciones corresponden a compromisos de campaña que hizo familias de esa parte de la ciudad. En su mensaje a los vecinos que lo acompañaron en ese acto, el presidente municipal destacó que desde el inicio de su administración se ha dedicado a trabajar para cubrir las necesidades básicas de los meridianos, en particular de aquellos que están asentados en colonias precarias o en las comisarías del municipio. Agregó que en este tipo de trabajos el ayuntamiento ya invirtió casi 8 millones de pesos, más otros 2 millones de pesos destinados solo a llevar agua potable a esas familias. En su discurso también dijo que Mérida requiere de vecinos comprometidos, vigilantes de las necesidades de su comunidad y que mantengan buena comunicación con sus autoridades. Información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.